Muy buenas gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy estaremos dándole a Injustice 2 Vamos a continuarla aquí a donde la dejamos El solcito Ah si, está armando la gorda güey Tantas naves güey, creo que nada más había llegado una Y ahí viene la chida güey Y ahí está Batsy Se dio una vuelta al mundo Hay naves más grandes ubicadas en estas ciudades importantes Aún con los marines de Aquaman No superan en número ¿Cuál es el plan? Tienes uno, ¿verdad? Debemos evacuar las ciudades antes de enfrentar a Brainiac Pero necesitamos poder ¿Algún peso pesado en la nómina de Luther Wayne? Solo Blue Beetle y Firestorm Pero están ocupados ¿Ocupados para esto? Son la última línea de defensa si Brainiac va por Superman Pues, si Brainiac no intenta sacarlo de prisión Black Adam y Wonder Woman lo harán Y entre peor se pongan las cosas Más gente pensará que deberíamos sacarlo para que ayude Solo decía Espero que los chicos puedan contener al hombre más buscado de la galaxia Beetle y Firestorm no están listos Pero juntos son el equipo más poderoso que tenemos ¿En serio, Jaime? Batman no nos cree importantes Los alienígenas están invadiendo y estamos de guardia Vigilando a Superman y sus amigos ¿Quiénes ya tienen guardias? Estamos vigilando guardias ¡Qué redundante! Jason, debes dar un paso atrás Ver la perspectiva más amplia Prefiero estar aquí que afuera Ah, ya vi quién es ¿Y matriz de Firestorm? Podríamos enfrentar a Brainiac y ¡boom! Hacer explotar al mundo por accidente Jaime tiene razón Aún no dominamos estos poderes No, escuchen lo que dicen Somos rudos Y los rudos van al frente Este es el frente Brainiac suelto es una crisis Brainiac y Superman sueltos Eso es un apocalipsis ¿Entonces somos la diferencia entre una crisis y un apocalipsis? Yo apoyo eso Ese güey es el hijo de Batman Y ahí está Balsai por quien Deje este Pichiscaño ¿Rainyac? ¿O el club de fans de Superman? Como sea, sugiero que nos fusionemos Adelante Adelante Wayne tiene un celular ¿Qué pedo? Uy 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 ¡Averto! 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 Estoy soñando Uy, uy, uy Ah, es blacada Este es el plan Uno se lleva a Ada El otro reinicia los generadores Antes de que Superman se escape Ah, un plan falible Es más probable que mueras ahí Ah, sí Quiero a Bluebeer A ver, a ver qué tal pelea este men Yo solo sé que los matan a todos Y ya ¿Te pareces al difunto Billy Batson? ¿Qué culero, güey? ¿Sabes por qué ese puto Como estaba el hijo de Shazam? Dale, claro Dale, güey Ábrete Ah, el perro me ganó Los truenos anuncian tu derrota Dale, perro Dale, perro Dale, güey Dale, güey Dale, güey Dale, pinche perro Ay, me salvé ¿Querías hacer eso, papu? No estuvo tan bueno ¿De verdad? Volvamos Cerremos la celda de Superman Los estándares de mi viejo han bajado Novatos desesperados por impresionar a Pac-Man Porque Es débil Si tu papi es débil ¿Dónde te deja eso? Me parezco más a mi madre El profesor Stein Quiere enseñarle a Edipo A respetar a sus mayores Uy Tú eras de esos estudiantes Que se creía más inteligente Que el maestro ¿Qué? ¿Se creía necio? No Sé lo que soy No tiene derecho A usar ese traje, güey A ver Esa que se va chingada Órale Este pendejo Es muy lento Órale Pendejo el pinche puto Déjale el pinche puto Déjale el pinche puto Déjale el pinche puto Ay No, madre ¿Ya sí? Tal vez 3 sea mejor, güey Bele, perro Puede Puede Unirse Wonder Woman ¿Ya se conocían? Otro criptomiano ¿Me reconoces, Cal? Mis padres pusieron tu imagen en mi nave Eres mi protector Lo siento, llegué unas décadas tarde Tú y yo dejamos criptón al mismo tiempo Pero la explosión desvió mi nave La desvió mucho No has envejecido nada Es el hiper sueño Mientras tú crecías, yo estaba congelada Nunca creí volver a ver familia Alguien con mis ojos De mi sangre Tú conociste a mis padres Te amaba mucho, Cal Diana necesita ayuda Cyborg, ¿cuánto falta? Cinco minutos más, entonces será Luces fuera No quiero dejarte Aquí estaré Uy Ella está sobre tu nivel No está fuera de nuestra liga ¿Por qué no confías? Porque son kriptonianos Vamos Batman cuenta con nosotros Ok Creo que te da a este güey primero Debo darle crédito a Palmer La criptografía de su gente es genial Pero podré descifrarla Victor, defensa el estilo ¡Víctor, defensa el estilo! Surf un disparo ¡Víctor, defensa el estilo! ¿Cuál es tu punto de fusión, Cyborg? ¡Cuál es tu punto de fusión! Uy no mames ¡Vamos! ¡Los generadores del sol rojo! ¡Debemos reactivar esa consola antes de que Superman se recupere! ¡Acabó la hora del aficionado, novatos! ¡No viro, es que Falston es un pendejo! ¡Lindo cañón! ¿Te gusta el mío? ¡Deja de jugar, Nino! ¡Si sabes cómo usar eso! ¡Te voy a enseñar, padre! ¡Ah, qué culero! ¡Ah, pinche culero! ¿Por qué este güey no los lanza, pinche guate idiota? ¡Era chingada perro! ¡Nel! ¡Ah, qué te pasó, amiguito! ¡Ay, ya valió madre! ¡Ajá, tonto! ¡Me bajan los pinche pedos, no, perro! ¡Ay, güey! ¡Me va madre! ¡Tengo de sentir pena por ti, perro! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Ya, párale, güey! ¡Ya, párale, güey! ¡Me la pinche perro! ¡Si quieres consejos! ¡Solo dime! ¿Ya ves cómo se dice usarlo, güey? ¡Breniak es demasiado para Batman! ¡Soy su única oportunidad! ¡Esta es la cosa, Superman! ¡Batman nos pidió ayuda! ¡No nos reclutó! ¡No firmamos un juramento de lealtad! ¡Ni nos amenazó! ¡No llegaría tan lejos! ¡Por eso fallará! ¡Alejense de él! ¡Ahora le inuchan un montón! ¡Kryptoniana, eh! ¡El profesor sabrá aliviarme! ¡Kryptonita! ¡Por eso fallará! ¡Igual de malos! ¡Como dijeron Border Woman y Blechana! ¡Ríndete y todo terminará! ¡Los kriptonianos no nos rendimos! ¡Lluìlu, güey! ¡Es que Firestone es un pendejo! Te chingada madre Cambiemos de compañero Necesitamos la ayuda de Gal No sabes lo que puede hacer Brainiac No, pero sé lo que puede hacer Superman Ay, me voy a putear Ay, me está puteando Voy acá Vale, perra Ah, ya estuvo Ya, párale Mi envidia Vale, el perro Ándale, ya párale Ah, ya párale, espérate Vale Vale Exceration, ahora También perteneces aquí ¿Qué te dije? Tenemos estilo El profesor y yo Encerramos a Wonder Woman Lo que fue ¿Qué? ¿Estás chocado? ¿Estás un hielo? ¿Estás chocado? ¿Estás chocado? ¿Estás chocado? ¡Sal de aquí, Jaime! ¡Por Dios, Jason! ¿Lanzarás una bomba nuclear? ¡No es la única forma! ¡Váyanse ya! ¡Vete! ¿Ustedes también? ¿O tendrán algo mucho peor que una quemadura? ¿Volarías Metropolis en lugar de dejar ir a Superman? Salvaría a la tierra. ¡Firestorm! ¡Desiste! ¿Tú quién eres? La prima sobreprotectora de Superman. Guardas muchos secretos, pero no soportas que te oculten algo. ¿O sí? ¡Uy! No puedes vencer a Brainiac, Bruce. Tienes razón, Diane. No puedo. ¿Pero qué? ¿Estás listo para detener a Brainiac como sea necesario? Con lo que tengo ahora. ¿Cuál es tu jugada? Siempre estás tres movimientos adelantados. Salvar el mundo es suficiente por ahora. Jamás voy a volver a esa celda. Hablaremos sobre eso después. Ahora el mundo nos necesita. No sé, creo que el bat si la cago. Pero bueno, vamos a dejar este video está aquí, gente. Nos vemos en el próximo. Que estén bien. Cuídense. Y hasta luego. No. No.